Un puntito, después de cómo empezamos ahí con dos errores, el equipo se ha venido arriba y al final se ha conseguido ese punto en un pan-pun muy complicado. Sí, pienso que hemos salido un poco dormidos, hasta los 15 minutos nos han metido los dos goles de ABP, pero luego nos hemos sabido reponer y hemos echado el partido adelante y hemos conseguido empatar al final, que era lo importante. Sobre todo a raíz del 2 a 1, como lo habéis empezado a creer, como que habéis visto que el rival también tenía sus dudas y ahí está mejor, ¿no? Como te he dicho, a partir del 20 o así hemos empezado a crecer, ya hemos despertado y hasta que han llegado sabíamos que iban a llegar, porque estábamos teniendo ocasiones y mira, hemos podido hasta ganar el partido con esa última de Garbón. En lo personal, volvías al equipo otra vez como titular, se le está viendo bien, ¿no? Sí, muy contento. Mario sabe que estoy siempre a tu disposición y obviamente quiero jugar todo porque me encuentro bien y espero seguir siendo titular. En el descanso imagino que ahora ha hecho bronca, sobre todo por esas acciones a balón parado, ¿no? Sí, bueno, pero sabemos que habíamos salido dormidos, pero luego este equipo está hecho para crecer y ya se ha visto reflejado ahí en el campo. Ahora lo que toca es ganar en casa, después del empate del otro día o un empate fuera, bueno, pues ahora hay que volver a casa que ahí estábamos muy fuertes. Sí, ha sido un punto muy sufrido, pero hay que hacerlo bueno en casa ahora y sumar más tres contra Rayo Cantabria. Claro, chau.